Música 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 Smolito Mianza DJ Música Ahora si chequen esto mis chavates Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaja No te asudes Tu culo es mas y claso que un bobo Tu culo es mas y claso que un bobo Tu culo es más chicloso que un babo Dame esa cosa Tu culo es más chicloso que un babo Mueve tu culo Mueve tu culo Mueve tu culo Mueve el culo Aferrar chiquita Soy el YouTube PIX DJ PIX El Audit Perfecto Más RONEO 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 Ahora sí, chequen esto, mis chavacos Hey wey, este es un tema de estreno Muy tema lo chulo DJ Chris Su mielito me es DJ Rudeo, rodeo, rodeo Rudeo, rodeo, rodeo Ajá Esto es para la discoteca Tague a tabaco y rompeme la gona Tague a tabaco y rompeme la gona Ah wey Esta es el frecuencia del colectivo de Mente Milcindrio DJ Chris Su mielito me es DJ Yeah Está es el frecuencia del colectivo de Mente Milcindrio No 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 No